¡Suscríbete al canal! 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 Churros El todo nos trajo donde trabajaba Los mejores churros de todo Disney Wow, se verá, se verá ¿Están bien sabrosos? Veremos Vamos a darle chocolate Están calentitos ¿Aprobado? Aprobado por Chayenne Si puedes, Ruspís Es la primera vez de Sofía, tú puedes, tú puedes Dios mío Está padre ¿A? Morí, reminé y volví a morir Está chido Oh, el Yeti, está bien bonito Está tan feo No, está chido, no me voy a subir Está cool, está cool Van a ver la foto aquí de cómo iba a ser agarrada Sofía agarrada de mi cosa, en vez de la de suya, de la mía Y lo empecé a pegar Yo estaba golpeada Vamos a comer aquí en Tusker House Y está patrocinado por mi amiga Ana Banana Ella me dio su cupón del 30 de descuento Y es un character dining Nos tocó el lunch, entonces a ver qué tal está Toda la gente viene para el desayuno Pero veo pollo, veo mac and cheese Se ve bueno, se ve bueno Anita, muchas gracias No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nosotros estamos aquí Sí Estamos muy contentos de la casa ¿Por qué no? ¡Ay, Sophie! ¡Gracias a Ana! Se pudo vivir este momento Nos dieron nuestra postal ¡Ay! ¡Esta te la quedas tú! Y este es el cupón que nos dio Anita Para comer aquí hoy Esponsoreado por Ana Muchas gracias, Anita ¡Ay, Ruth! ¡Ay, los postres! Ok Mira, estos son papitas Salmón Sí A ver si quieres Aquí hay pollo Aquí hay pollo ¿Qué quieres? ¡Gracias! Aquí hay pollo ¡Ay, tú eres tan cute! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡The grandma is a drummer ¿De dónde está aquí? Sí ¿De dónde estás? Sí Adiós. Adiós. Adiós, Donald. Oh, la colita. La colita. Qué rico. Ya la comida sin frío no importa. Mira, mami, para que veas, hay quinoa. Me serví en salada, mac and cheese, puré de papa, papas. Y estos son como que mini corn dogs. Y Sofía agarró pollito. Se ve muy bueno. Muy, muy bueno. Provecho, Ruspies. Come on. Oh, gotcha. Oh. Daisy. Hi. Have you looked at her back? No. It's you. And look. We got here. Yeah, I know. I know you love Donald. He's the best. Oh. Two, three. One, two, three. Ah, lo malo es que se cae el Yoda O sea, casi no se ve Para mi se me hace que estén Muy buenas No sé Estuvo padre el parade Pero sabes que es lo mejor Las fresas con chocolate Del confectionary de Magic Kingdom Son fresas cubiertas con chocolate Super crujientes Y super, super jugosas Por $5.50 con mi descuento Vamos a probarlas Las fresas más caras Están ricas, vamos Delbid Dani Rico Estas son las fresonas Pruébalas Mi hermana tiene brackets Entonces va a batallar un poco Están buenas, ¿verdad? Te dije, te dije Están dulces El chocolate está crujiente Están del oario de la fresa Con la dulce de la chica Está deli Qué rico ¿Escuchaste eso? Sí Qué rico Fue como escuchar a alguien Morder una magnum Más Bien, bien. El monoriel se descompuso, por eso agarramos el ferry, pero estaba haciendo un chorro de aire. Tengo frío. Quiero mi camita. Y vamos a Universal. Sophie trajo su capa de Slytherin. Viene preparada. Vamos a ir obviamente a almorzar a Starbucks. Y hoy vamos a ir a más Islands of Adventure. Solamente compramos para un parque porque están carísimos los boletos. Pero bueno, a comer. Y yo mi desayuno de campeones. Ya me acordé. No me acordaba cómo entrabas aquí. Pero la despues pasadas salimos por aquí. O sea, vamos por Universal y salimos por aquí. Sí. Aquí también hay Starbucks. Sí. The Hulk. A ese definitivamente no me voy a subir. No, 8 se ya le hizo subir. Ay no, qué horror. Qué horror. Esa es la tienda. No, no la tienda. La Tierra de Marvel. Vamos a hacer Spider-Man. Pero en Single Rider porque... Para anotar a los dos. ¿Y dónde quieres ir primero? Esa es Tune Lagoon. Pues vamos al castillo. Vamos enseguida. Es como Splash Man. Sigamos. Vamos. Llegamos a Hogwarts. Qué bonito. Oh, let's say we are not Harry. This will include bags, backpacks, purses, forms. Es la casita de Hagrid En Arros Peas que te compraste Me compraste Supone que son 135 minutos Van 20, vamos a ver si es cierto o no Ya salimos del juego de Hagrid Está guau Tiene todo Va para adelante, va para atrás, tiene caídas Falta nada más que se volteara Pero está súper súper padre ¿Confirmas? Son las que saben a mocos Y a vómito, y a salchicha Estamos viendo si nos compramos La rana de chocolate ¿Qué te pareció el ride? Está bien padre, ¿verdad? Valió la pena la hora y media que esperamos En fila Pequeñas ¿Cómo se les dice? Pequeñas Mira, es esto, un platito Pero eso vale 30 No, no, pero ese es un que es un alajero Ay, ay, ay Esos son los únicos de verde Coron candy Y mucho filo Arta, tira Ya son ranitas chiquititas Ah, dos chiquititas No Es Peppermint ¿Dónde? ¿Dónde? No 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 Poletitas 100 plus Ya terminamos Compramos chiquititas Y los sweaters Y vamos a comer A ver, algo aquí del City Walk Y ya nos vamos a A que empiece a empacar Sophie A que se va a dar cosas mías Que todo le quepa en la maleta Y mañana vamos a hacer Epcot Hollywood Studios Y ya Delicioso Vinimos a Cane's para que lo pruebe Sophie Y porque tengo que ir a hacer compras al Super Target Ya no tengo despensa Y mi carry on ¿Por qué me falta una? Probecho Y ya para terminar la noche Compras en Target Porque ya no tengo comida Mías no De ella Ay, ay, ay Estoy cansada Oli Estamos en nuestro final bow Con la foto con Miki Traje mis orejitas de graduada Pero también estas otras Y un pin Y un pin Está bien bonito Llegó el día muchachos Nuestro final bow Ni yo No 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 Miki Miki Muchas Everything No No Sí Skyliner, Paira Eco... Ah, se acasa. No estaba tan perdida. Es el último día. Es el último día de Sofía, que ya mañana se va. Llegó mi momento, chicos. ¿Se acabó? Todo lo bueno llega a subir. Así es. El sofá. Cansado. Bueno, más allá ya está acostumbrada. Vamos. ¿No estoy relajada? No estoy relajada. Está mal. No se siente nada. Dios mío. Ay, padrecito. Mira, está doble vista. Sí, está doble vista. A mi hermana le encanta Alicia. Estamos en UK. Entramos por International Gateway. Porque agarramos el Skyliner. Está bonito. Están estas. Esto se lo regalé de Navidad. Maravilloso. Están las tacitas. Están las tacitas. Está padre, pero no me gusta el picante. ¡Suscríbete! 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 ¡Y ya toca comer! ¡Comida cena patrocinada por Ruspies! ¡Gracias Sophie! ¡Provecho! ¡Yum! Ya después de comer mucho a Caminarts ¡Suscríbete a Mitsukoshi! Que es la tienda que está aquí en Japón ¡Ya te vas Ruspies! ¡Gracias por venir! ¡Gracias a usted por ese nuevo orden! ¡Te veo en unas cuantas semanas! ¡Es poquitamente! ¡Como en un mes! ¡Aproximo! ¡Bueno! ¡Ay hola! ¡Jejeje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!